Maluma dará una serie de conciertos durante los próximos meses en México. Maluma anunció una serie de conciertos por México de su gira Papi Juancho y donde visitará ciudades como Monterrey y la Ciudad de México. Juan Luis Lodoño Arias, mejor conocido como Maluma, posteó un video en su cuenta de Instagram en donde empieza diciendo Soy colombiano pero siempre que vengo a México me siento mexicano. Para después dar paso a las fechas y ciudades donde estará dando conciertos durante los meses de mayo, junio y agosto de este 2022. ¿Cuándo y dónde se presentará Maluma? Mayo 20 en Querétaro, Mayo 21 en Monterrey, Mayo 24 Tijuana, Junio 4 en Guadalajara, Junio 11 Ciudad de México en el Palacio de los Deportes, Agosto 14 y 21 en Rosarito Baja Beach Fest. La preventa para sus conciertos de Guadalajara y Ciudad de México será el 3 y el 4 de febrero. El cantante colombiano de música urbana lleva una gran carrera con varios éxitos en donde destacan Hawái y Felices los Cuatro. Y con la llegada del mes del amor y la amistad, también lo hará su estreno como actor de Hollywood cuando salga la película Marry Me junto con Jennifer López y Owen Wilson. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!